¡Vamos! Cuadrampora. 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 Que los tiramos. Líndales. Salabuja. Lista activa. Cuatrocientas llamas. Cuatrocientas llamas de esta. Gran carrera. De la bravara a la derecha. Mi viejo. Contrabará. El rango del piano. El rango del piano. Si no nos vaya a avisar. En los gramos. Lilares. Contrabará diciendo. Cuatrocientas llamas. Cuadrampora. Cuatrocientas llamas. Cuatrocientas llamas. 400 llamas de la cruza Estamos esperando solamente que entre el Sacatecanco Porque dijeron el baile de la pista En este momento El Sacatecano Cuadrantilla Zaragoza El Sacatecano Cuadrantilla Zaragoza Y en los lobos ¡Chupas! Chicos, mira cerquita de aquí Están bien moverísimos ¿Cómo sirve Sacano? ¿Puedo estar? ¿Mueve y mueve? Tiemble, porque ya tiembla ¿Cuál Sacano que viene con otra vara? Pues iba a decir que la Con regalón no lo valía ¿Puedo estar en la plaza? Con la cruza Con la cruza Con la cruza Con la cruza Y aquí hay cerveza ¡Pána dentro! ¡Está jugando! ¡Abre, espérate! ¡No, Juan Manuel! Esa gente de Zacatecas Tiene la sangre caliente No le temen al peligro Mucho menos a la muerte Si se trata de parranda Le dan hasta que amanece Con botellas de tequila Con botellas de tequila Y hieleras con cerveza Y una bolsa de perico Aguantar la borrachera Tierra, sábado y domingo Y ahí le doy hasta que pueda Cuando me encuentro en el pueblo La banda que eres me toca Se relincha mi caballo Cuando escucha la tambora Y mi gente se enloquece Y empieza la balacera ¡Puro Zacatecas, compadrito! Dejé de esas Zacatecas Cuántas parrandas me he echado Si esos caminos hablaran Ya me hubieran reclamado Es pasaderas de cargas Cuánto polvo has levantado De los amores que tengo Me he traído las manzuelas Cargo un superón bajado Por si un juez se me atraviesa No soy loco, soy calmado Es por si pica la cresta Cuando me encuentro en el pueblo La banda que eres me toca Se relincha mi caballo Cuando escucha la tambora Y mi gente se enloquece Y empieza la balacera Esa gente de Zacatecas Tiene la sangre caliente No le temen al peligro Mucho menos a la muerte Si se trata de parrandas Le dan hasta que amanece Con botellas de tequila Y hieleras con cerveza Y una bolsa de perico Va a aguantar la borrachera Fuerna, sábado y domingo Y ahí le doy hasta que pueda Cuando me encuentro en el pueblo La banda que eres me toca Se relincha mi caballo Cuando escucha la tambora Y mi gente se enloquece Y empieza la balacera Puro Zacatecas, compadrito De Jerez a Zacatecas Cuantas parrandas me he echado Si esos caminos hablaran Ya me hubieran reclamado Que pasaderas de cargas Cuanto polvo has levantado De los amores que tengo Me he traído las más buenas Cargo un super empajado Por si un buen se me atraviesa No soy loco, soy calmado Es por si pica una crezca Cuando me encuentro en el pueblo La banda que eres me toca Se relincha mi caballo Cuando escucha la tambora Y mi gente se enloquece Y empieza la balacera Y empieza la balacera Y empieza la balacera boca Y empieza la balacera Y empieza a su Atrevese el caballo para que se mire y no la gente regada. Moreno, atrevese el caballo para que se mire y la gente a los lados. Se recorre el caballo porque ya están sentados y se recorre un poquito. Dale más, moreno, un poquito más al caballo. Dale más al caballo, un poquito más al caballo. Y ahí. Vamos, vamos, vamos.